En este juego te enfrentarás a la tarea de eliminar a los monstruos que caen del cielo. Tu misión es simple pero desafiante, emparejar las cáscaras de huevo de Yoshi para incubarlas y evitar que las pilas crezcan demasiado. Para eliminar los bloques, debes hacer que un monstruo que cae coincida con otro del mismo tipo en las columnas. Pero ahí está el truco, necesitas pensar rápido y estratégicamente porque si alguna de las columnas supera la línea de la pantalla superior, el juego termina.